¿Qué tal? Este video es un recurso que estamos construyendo ante la petición de alguno de sus compañeros de repasar un poco las ecuaciones lineales que ya vimos en clases pasadas y bueno, por eso titulamos nuestro archivo ecuaciones lineales si recuerdan las ecuaciones lineales que trabajamos tenían la forma mx más b en donde la m representaba la pendiente y la pendiente era un cociente en este cociente p representaba el incremento en y mientras que el valor que pongamos aquí representa incremento en x ¿Qué significa eso de incremento? pues nos dice a partir de la b la b como recuerdan era el número por el que la recta pasaba intersectando al eje y a partir de este número b nosotros nos vamos a mover b unidades en la dirección de y y nos vamos a mover q unidades en la dirección de x es lo que nos está diciendo entonces vamos a poner un ejemplo para empezar vamos a trabajar con una recta de pendiente positiva podría ser 2 tercios de x más 1 observen nuestro gráfico nuestro gráfico no está marcado a cada unidad sino más bien tiene marquitas a cada 0.2 porque aquí hay 4 marcas y llegamos al 0.8 y lo mismo sucede con x no hay problema vamos a trabajar con él simplemente el programa nos lo marca de esa manera entonces como graficamos 2 tercios de x más 1 pues dónde va a pasar antes de que lo grafiquemos esto significa que tiene que pasar por el 1 en y o sea que la gráfica tendría que pasar por este punto y la pendiente son 2 tercios ¿Qué significa 2 tercios? que por cada 2 unidades de y voy a moverme 3 unidades de x y las dos son positivas entonces a partir del 1 me voy a mover 3 unidades en x positivas y 2 unidades en y para acá entonces si se dan cuenta vamos a marcar este punto allí ¿se lo ven? entonces nuestra gráfica queda de esta manera vamos a graficar una nueva nueva ecuación ¿qué va a pasar si yo en vez de ponerle 2 tercios positivo le cambio signo a menos 2 tercios? x más 1 definitivamente tiene que pasar de nuevo por el 1 porque el 1 no lo estoy cambiando y es el mismo valor lo único que cambia es la pendiente ¿y qué significa el menos 2 tercios? lo vamos a escribir más acá adelante menos 2 tercios yo lo puedo interpretar a mi gusto mientras que solo tenga un signo negativo porque el signo de esta fracción es un signo que afecta a todo pero bien puedo escribirlo como 2 tercios ya sea que el signo lo ponga arriba o que lo ponga abajo el resultado de esta división va a ser nuevamente 2 tercios con su signo negativo entonces basta con que lo ponga en un lado no tendría sentido ponerlo en los dos lados por supuesto porque menos por menos nos daría más y ya no sería la misma fracción entonces tengo menos 2 tercios si lo veo de esta manera ¿qué significa? significa que a partir del 1 me estaría moviendo 2 unidades en y pero hacia abajo porque es negativo y 3 unidades en x hacia la derecha porque es positivo entonces a partir de aquí me muevo 2 unidades en y hacia abajo y 3 unidades hacia la derecha entonces la recta estaría graficándose hacia acá si está claro tendríamos 2 unidades en y negativas 3 unidades en x y el dibujo pasaría por aquí ahora vamos a dejarlo en nuestra memoria si a mí me gusta verlo de esta manera verlo como 2 unidades en y o sea 2 unidades hacia arriba y 3 unidades en x hacia la izquierda porque es negativo a partir de aquí tendría que moverme 2 unidades en y hacia arriba acá y 3 unidades en y hacia acá estaría marcando este punto entonces la recta estaría pasando de nuevo hacia acá y si se acuerdan dónde estaba el otro punto el que estaba hacia abajo pues estaba para acá bueno vamos a graficarlo espero que próximamente le aprenda un poco más a estos programas y poder hacer marcas en el gráfico para que para que no solamente la señale con el cursor y bueno lo pueden observar si de aquí me muevo 2 unidades en y hacia arriba es positivo 3 unidades en x hacia la izquierda es negativo ya habría graficado esta esta recta si por el contrario yo quiero moverme 2 unidades en y negativas y 3 en x positivas también habría puesto este punto pero me hubiera dado exactamente la misma gráfica o sea son dos maneras diferentes de interpretar la misma pendiente ok entonces vamos a a borrar bueno vamos a poner una nueva ecuación para analizar un caso diferente cuando teníamos pendientes enteras el caso de por decir algo 2x menos 3 por decir es por poner un ejemplo este menos 3 va a representar la intersección de los ejes del eje bueno ya me la grafico la intersección del eje y con la recta como pueden ver el menos 3 está más abajo nuestra recta va a pasar allí por el menos 3 recuerden que cada cada cuadrito es punto 2 aquí está el menos 3 punto 2 aquí está el menos 3 y bueno a partir del menos 3 yo tendría que graficar una pendiente de 2 la pendiente 2 como no es una fracción y yo tengo necesidad de verla como fracción la puedo ver como 2 sobre 1 esto que significa pues ya dijimos dos unidades en y y una unidad en x ambas cosas positivas entonces a partir del menos 3 me voy a mover una unidad en x dos unidades en y y grafico la recta ok el mismo caso va a ser el que va a suceder el que se va a tener si yo tengo una pendiente negativa entera que sería el caso que me hace falta menos 4 x por ejemplo más 3 bueno si quieren ponemos otro número más 5 por ejemplo ejemplos distintos más 5 significa que voy a intersectar al plano ya me la grafico de nuevo no me deja hacer la democión vean 4.8 llega al 5 como tal intersecta en el 5 y la pendiente menos 4 nuevamente que significa que tengo que verlo como un menos 4 sobre 1 y que otra vez tengo dos opciones ya sea que el menos esté arriba o esté abajo ya no lo vamos a hacer de jamón el 4 en y y el 1 en x negativo entonces a partir del 5 que es la b la b de burro voy a tener menos 1 si quiero moverme hacia la izquierda con x entonces ya el 4 de la y va a ser 1 2 3 4 hacia arriba porque ya consideré el signo negativo para la x entonces si quiero moverme de otra manera 4 en y negativo sería 1 2 3 4 y 1 en x positivo sería por acá o sea la recta pasa tanto por este punto como por este otro punto perdón por este a ver vamos a graficarlo ahí está a partir del 5 tengo 1 a la izquierda 4 hacia arriba o bien 4 hacia abajo y 1 a la derecha de las dos maneras está bien y bueno los casos que se distinguen porque no tienen la pendiente o sea no aparece la x son las rectas en donde tenemos cuando la x vale la pendiente vale 0 perdón podríamos ponerlo de esta manera 0x más un número que no hayamos usado 0x más 3 que representa pues me dibuja una recta horizontal ¿por qué una recta horizontal? porque esto es equivalente a escribir vean como está la recta y vean como no cambia si le quito esto ya está de nuevo pasa por el 3 cuando yo tengo y igual a 3 y las pendientes son 0 lo que significa que la y sea igual a una constante significa que las rectas van a ser horizontales ¿por qué? porque el y igual a 3 me está imponiendo condiciones sobre la x y la y en la x yo no tengo ninguna condición cuando escribo estas otras ecuaciones estoy imponiendo condiciones a la x y a la y pero como la x no aparece en la ecuación quiere decir que la x puede ser cualquier valor no le estoy poniendo condiciones pero la y debe ser igual a 3 si la y es igual a 3 yo puedo moverme sobre cualquier punto vean vamos a marcar algún punto de esta recta bueno debo borrar esto para que me lo muestre aquí está por ejemplo este punto ¿cuál es? me lo está diciendo aquí la el programa claro yo tendría esperaba señalar el 1 y bueno es casi 1 ¿verdad? 1.99 vamos a ver si puedo hacerlo yo puedo hacerlo ya me pasé del 1 bueno este programa es muy exacto y traigo un pulso de maraquero x vale 1 y la y vale 3 y no importa donde yo me mueva ¿verdad? tengo que si marco cualquiera de estos puntos aquí tengo la cruz tengo menos 2.39 que es casi 2.4 y la y sigue valiendo 3 entonces lo que quiere decir esto es que la x está libre pero la y tiene que valer 3 un caso similar tenemos cuando las x son constantes aquí tenemos una nueva ecuación aquí me pone y pero vamos a ponernos de tercos y vamos a poner los x igual a menos 2 x igual a menos 2 lo que me dibuja ahora es una recta horizontal pues sí es la analogía la x tiene que valer 2 negativo esa es la condición que le impongo a la x y ahora la y es la que puede hacer lo que se le dé su gana de nuevo se dan cuenta x vale menos 2 y la y vale 3.26 me puedo seguir moviendo aquí con puntos en esta recta y lo único que va a cambiar es la y la x siempre vale menos 2 ok entonces son los métodos que tenemos para graficar ecuaciones lineales espero que con esta retroalimentación haya quedado un poco más claro el próximo video será sobre las modificaciones que hacemos a las parábolas 2 y y y 2